hola chicas bueno mira os traigo un pequeño vídeo que voy a mostraros unas manualidades que he hecho yo tenía unos relojes de pulsera que no me podía poner porque material que tenía la correa me daba alergia y he optado por reciclarlos y voy a enseñaros la forma de que he hecho de reciclado y para podemos poner y utilizarlos y para daros una idea vosotros también para que si tenéis por ahí algún reloj que no podéis poneros o que os habéis cansado ya de la forma que tiene pues no la cambiéis y así os hacéis un reloj nuevo es como si fuese un reloj nuevo bueno he cogido unas manitas que tengo yo de parada de uñas que utilicé hace un tiempo y ya no utilizo porque un momentico que se mea ahora que no me coge bien esta cámara es que es una copa me da pena porque coge cuando quiere y bueno eso explicó unas manitas que hace tiempo que no utilizo y ahora las tengo de adorno porque me encantan las niñas que le hice y no se las quiero quitar bueno todavía me falta algún algún dedo por ahí en alguna mano pero bueno hay otra que no tiene que les he quitado pero bueno hablando de lo que de lo que venía a hablar os voy a enseñar varios modelos yo llevo pues todos una aquí y otra mano entre otra en esta mano tengo me he hecho este reloj qué la correa era de plástico de estas de caucho esa no me daba alergia esa pulsera pero bueno no me gustaba mucho entonces le he optado por poner estas de te y queda muy original de leopardo porque como el reloj es de leopardo pues bueno le he puesto en el leopardo luego tiene la la tela va por debajo también y no da alergia al el metal y queda súper chulo bonito y todo bueno esto también es igual pero en rosa en rosa en rosa y azul es un reloj tipo cinturón hebilla y la verdad que da chulo a mí me gusta mucho como me ha quedado la los relojes y luego es para este se utilizan a mí yo en el invierno no suelo utilizar pero lo utilizo mucho en el verano y bueno este queda chulo 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 me ha quedado me ha encantado los dos de leopardo y el otro bueno y este de la de la mano que tengo aquí puesto pues también me gusta mucho como ha quedado es un reloj es un reloj chiquitico y es era de pulsera bueno pues yo le he hecho aquí unos una pulsera que estaba de tipo de de cadena no da alergia bueno le he puesto una una tifa que tenía por ahí bueno tengo algunas cosillas y entonces bueno y aquí una cadena y bueno la tengo que encoger porque me viene un poquito grande pero bueno esto es es para enseñaros cómo ha quedado a mí me encanta cómo ha quedado muy chula viste mucho es muy original y espero que os guste la idea que os estoy dando bueno bien viene luego viene este es que es este es otro también otro reloj que va con la pulsera está bueno normalmente debería de ir aquí así pero bueno bajo a juego con la pulsera de 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 perlas le he puesto aquí una florecita que tenía rosa rosa y una llave aquí en de adorno bueno y unas bolitas que le he puesto alrededor bueno también es es un parecido a este que llevo que llevo puesto un estilo pero bueno cambia es dorado la cadena tampoco da alergia este tipo de cadena tampoco da alergia y bueno lo he puesto ahí son diferentes relojes con pulseras y bueno originales bueno aquí tengo otro también muy original este va de con perla le he puesto aquí un lacito brillante con de brillantitos y bueno también queda bonito es como si fuese una pulsera y reloj a la misma vez y bueno pues queda también precioso me encanta me ha gustado me ha encantado como me han quedado y bueno es que las uñas estas uñas hace mucho tiempo que se las hice y bueno también son preciosas es muy muy larga y esa también esta también quedó quedó preciosa estas uñas me encantan también estas uñas como quedaron con su lacito esta este lacito lo hice de acrílico está hecho de acrílico y con purpurina bueno eso que hace mucho tiempo que me detení a hacer cosillas de estas bueno hablando de los relojes que yo venía a enseñar los relojes no las uñas pero bueno como ya están de aquí junto y espero que os guste la idea que he tenido la idea que he hecho y bueno ponemos aquí este y esta también y bueno chicas hasta otro vídeo y muchas gracias por el las las suscripciones que el apoyo que me dais y la verdad que me encanta vuestros vídeos y bueno para vosotros si tengas que hacéis porque también me paso de vez en cuando ya sé que no me paso siempre pero intento pasarme lo más lo antes posible y y comentaros bueno pues nada pues eso chicas un besito chao y hasta luego hasta el próximo vídeo chao chicas chao